Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo estamos aquí, queridos amigos del canal de Grupo B&R AutoCAD para Gummies. En esta nueva entrega os explicaremos con todo detalle, os explicará nuestro maestro de ceremonias, Rafael Nieto, el comando AutoCAD. Este dejará de ser un misterio para vosotros. Como siempre, cojan palomitas y diviértanse, amigos. ¡Hasta luego! Buenos días, queridos amigos del canal Grupo B&R. En esta nueva entrega os explicaremos en profundidad el comando RECTÁNGULO. Soy Rafael Nieto. Bien, el comando RECTÁNGULO se encuentra aquí. También se encuentra en el menú Dibujo RECTÁNGULO y si tecleáis en la línea de comandos RECTÁNGULO, pues también se activa. Bueno, me he equivocado, es RECTÁNGULO, ¿vale? RECTÁNGULO, como veis aquí. O RECTÁNGULO, que es en inglés. RECTÁNGULO, muy bien. Bien, de forma rápida y sucinta, marcamos un punto y, bueno, ahora mismo voy a hacer un arreglo porque veo que está con chaflán, con la opción chaflán. Le voy a dar a escape, botón derecho. Me voy a ir a chaflán. Primer chaflán, cero, ENTER. Segundo chaflán, cero, ENTER. Bien, pinchamos y marcamos el segundo vértice. El segundo vértice es recomendable marcarlo con coordenadas cartesianas relativas. Bien, ¿cómo se materializan esas coordenadas? Tecleando ARROBA indicas al programa que es una coordenada relativa. Esto es así siempre y cuando no esté trabajando con la ayuda rápida, que en este caso, o la ayuda dinámica, perdón. En este caso no la tengo activa. Y ahora marco el incremento que hay en X. Pues imaginaos que quiero dibujar un rectángulo de lado 100. Bien, coma y de altura 50. Coma, 50. 100, coma, arroba, 100, coma, 50. Es lo que he tecleado en la línea de comandos, como veis. Digito ENTER. Y se ha dibujado el rectángulo. Y este rectángulo tiene de base 100 y de altura 50. Bien, vamos a explorar las opciones que tiene el comando rectángulo. Antes de eso, debéis de saber que el rectángulo creado con la orden rectángulo, valga la redundancia, es una polilínea. Yo la he seleccionado y como veis se seleccionan los vértices, los vértices, los vértices y el punto central. Bien, sigamos. Vamos a explorar las opciones que tiene el comando rectángulo, como os he dicho. Si tecleamos, vamos a ir por orden en el tema de las opciones, que son todas estas de aquí. Chaflán, elevación, empalme, altura de objeto, grosor. Las veis aquí, en pantalla. Chaflán, elevación, empalme, altura de objeto, grosor. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R. Y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. Vamos a activar Chaflán. Pinchamos en Chaflán con el cursor, PIN, y nos dice, precise primera distancia del Chaflán. Vamos a teclear 5 y 10. 5, ENTER, precise segunda distancia del Chaflán. Bien, 10, ENTER. Y vamos a dibujar un rectángulo igual que este de aquí. Pincho en un punto, arroba, 100,50. ENTER. Como veis, ha dibujado un rectángulo, pues con las aristas achaflanadas. Os tenéis que preguntar ahora cuál es la distancia 5 y cuál es la distancia Y. La distancia 5 es esta y la distancia 10 es esta. A ver, esperar que estoy con un empalme con radio, con un radio, radio 0, ENTER. Y ahora lo empalmo. 5 es el objeto que ahora estoy dibujando en rojo. Y 10 es esta distancia. 10 que la voy a dibujar en verde. ¿Y cómo la distribuye en los distintos vértices? Pues si os fijáis, la distribuye, es como que la va copiando y la gira en sentido trigonométrico. ¿Lo veis? Esto gira en sentido trigonométrico. Perdón, sentido. Vamos a darle a deshacer para que lo veáis mejor que esta última, este último giro. Me he equivocado. Esto se gira así. Y copiar y girar. Perdón, he repetido el comando copiar, girar. Veis, y esto se pone aquí, esto se pone ahí, esto se pone de aquí hasta aquí, y esto se pone de aquí hasta aquí. Lo veis, la línea roja es el chaflán, la primera medida que yo, que me he indicado el programa. De hecho, vamos a repetir rectángulo. La opción chaflán, primer punto, 5, ENTER. Segundo distancia, 10, la tengo aquí, como veis. Son dos distancias que el programa almacena, hasta que yo no las cambio, siempre van a estar esas dos distancias almacenadas en las distintas variables. Que tiene el programa para esta circunstancia. Bien, ¿para qué sirve el comando chaflán? Pues para dibujar un rectángulo achaflanado. Que sepáis que cuando indicáis una distancia, el vértice, el primer vértice es este, cuando lo marcamos en pantalla, el centro de ese circulito que he dibujado, y el segundo vértice, que he materializado con arroba, pertenece a I. ¿Vale? No es ni este de aquí, ni este de aquí, ni leches. Es el superior derecho, sin el chaflán. ¿Vale? El centro de ese círculo, este punto de aquí. Ok, vamos a dibujar, vamos a la segunda opción del comando rectángulo. Nos vamos a rectángulo, rectángulo, y vamos a teclear elevación. Vamos a dejar el valor que hay por defecto ahora mismo, 253. Bueno, vamos a poner 350. 350. Enter. Y vamos a dibujar un rectángulo. ¡Pum! Dice, oh, aparentemente no ha hecho nada. Lo que hace es dibujar este rectángulo con una coordenada Z de 300, perdón, de 350. Si le cambio el punto de vista, bien, ahora lo vemos así porque, claro, he estado dibujando los rectángulos con altura de objeto. Vamos a teclear aquí, altura de objeto, cero, Enter. Vamos a ir a elevación, vamos a poner 500, Enter y vamos a dibujar el primer punto, perdón, rectángulo, punto, precisa esquina opuesta. A ver, vámonos otra vez a dibujar en planta. Elevación, 500, botón derecho, pincho y dibujo ahí. Si cambio el punto de vista, vamos a dibujar un punto de vista en alzado. La coordenada Z pertenece a esta primera línea que estoy dibujando. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo Beyerre y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita. Y vemos que tiene una elevación. El rectángulo que yo he dibujado, que es este de aquí, ¿lo veis que es ese? Para eso sirve la opción elevación. Bien, me vuelvo a poner un punto de vista en planta. Empalme. ¿Qué consigues con empalme? Es dibujar el rectángulo, pero ya con las esquinas redondeadas. Vamos a poner un empalme de radio 10, Enter. Pinchamos en un punto y ahora tecleamos arroba 100,50. Enter. Y ocurre lo mismo que con chaflán. El primer punto que yo he marcado es la intersección de esas dos rectas, estas dos que están seleccionadas. Esas, o sea, este punto. Y la esquina superior derecha a la vez es la intersección de estas dos rectas. Lo único que ha hecho es que en las esquinas él lo ha empalmado con radio 100. Si no, vamos a comprobarlo. De aquí a aquí, al centro y aquí. Y ahora, si nos vamos a medir, medir, ¿el qué? Vamos aquí a la opción distancia. Del punto final al punto final. ¿Y qué vemos aquí? Radio 10. Incremento en X 10 o radio 10. ¿Vale? Para eso sirve la opción empalme del comando rectángulo. Para dibujar un rectángulo, pues con las esquinas redondeadas. Y como siempre, ahora estoy borrando, como siempre, todos los objetos dibujados con el comando rectángulo son polilíneas. ¿Veis? Voy seleccionándolos y se seleccionan las esquinas y los puntos medios. Claro, en un empalme las esquinas son el punto final y el punto inicial o al revés. ¿Vale? Y el punto medio. Ahora, yo esto ya puedo cambiarlo a mi gusto. Con pinzamientos, hacer pin, pinzar para acá, incluso pinchar en medio. Y ahora me lo llevo para abajo o para arriba. O al revés, más bien. Para arriba. Pues un poco para arriba. ¡Pum! Aquí el empalme se ha deshecho un poco. ¡Pum! Y ya puedo ir empezando a editar conforme a mis necesidades. ¿Veis? Ya a través de esta opción, pues estoy desconfigurando el rectángulo. Pero es una... Para que veáis un poco las posibilidades que tiene el comando rectángulo cuando utilizo empalme. Que a través de una figura aparentemente regular, pues ahora he conseguido una figura bastante desconfigurada. Valga la redundancia. ¿Ok? Y como cualquier polilínea, ahora que está seleccionada, me puedo venir aquí a explotar. ¡Pum! Y ahora todos los objetos... ¿Veis? Ahora ya no se seleccionan todos los segmentos, sino únicamente el objeto seleccionado. Y como solo es un objeto el que voy seleccionando y voy cambiando cosas con las opciones de pinzamientos, pues solo voy cambiando objetos de forma individual. Si selecciono todos los objetos, pues evidentemente si le aplico un comando de edición como borrar, ¡pum! Borrar, se borra. Ahora, continuemos con el comando rectángulo. Altura de objeto. Lo que hace es lo que hemos visto antes, dibujar las líneas del rectángulo con una determinada altura. Vamos a poner 25, Enter. Pinchamos aquí, pinchamos la esquina apuesta. Ojo, ojo, que mantiene el radio de empalme último utilizado, como veis ahí. En este caso el último radio de empalme utilizado es 0. Si yo quisiera ahora dibujar un rectángulo con las esquinas ortogonales tendría que venirme a rectángulo, empalme, teclear 0, Enter, altura de objeto, porque quiero dibujarlo con 25 unidades de altura, Enter, pincho y pincho. Y dices, bueno, aquí en planta aparentemente no ha hecho nada. Sí, sí, sí ha hecho algo. Le cambiamos el punto de vista y ¡ops! Tiene ahí altura de objeto, es este rectángulo. Tiene 15, es esta altura de este punto a este punto tiene la altura que le hemos dado. Y si no vamos a medir el qué. Una distancia, digo de aquí hasta aquí. ¡ops! Aquí vemos distancia 25. Y claro, incluso te pone aquí incremento Z igual a 25, porque es una altura. Incluso si nos ponemos en un punto de vista frontal, ¿qué es lo que ha hecho? Dibujar el objeto con 25 unidades de altura en un plano que no lo hemos cambiado desde que lo hemos utilizado de esta altura. Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, eran de aquí hasta aquí, eran 250. Vamos a poner esto así y vamos a cambiar el punto de vista, ver estilos visuales conceptual. Conceptual, veis que hemos dibujado el rectángulo con paredes sólidas, es como un papel, porque esto no tiene espesor. Pero bueno, es un contorno cerrado, como si le hubiéramos dado la vuelta a una hoja de papel. Vamos a poner el punto de vista así, ver estilos visuales estructura alámbrica 2D, que es el estilo visual por defecto con el que vosotros vais a trabajar. Vamos, los estilos visuales estos, ver estilos visuales, normalmente sólo se utilizan o sólo se anda toqueteando por aquí con ellos cuando trabajamos en 3D, con herramientas de tres dimensiones. No es el caso, por lo tanto, volvemos a un estilo visual de ver estilos visuales estructura alámbrica 2D. Ahora vamos a volver al plano de trabajo 0, para ello tecleamos el F, Enter, precise nueva elevación por defecto, 0, Enter, precise nueva altura de objeto por defecto, 0, Enter. Ok, y para verificar que estamos trabajando en el plano de trabajo horizontal de Z igual 0, vamos a repetir el comando rectángulo, elevación, lo veis, tenemos ahí 500, vamos a teclear 0, Enter, y ya estamos en el plano de trabajo 0, ¿vale? Esto, digamos, tanto en la opción elevación como en el comando empalme como en chaflán, que sepáis que guardan los últimos valores que yo he utilizado. Entonces hay que tener cuidado cuando yo elijo la opción elevación, porque te crees que estás trabajando en el plano de Z 0 y estás trabajando en un plano con una Z distinta de la 0, y eso hace que, pues que por ejemplo, voy a teclear el F, que es lo mismo que cambiar la Z, el F precisa nueva altura de objetos por defecto, 0. Y imaginaos, esta línea la estoy, la he dibujado en un plano con Z 25, esta otra línea está en un plano con Z igual 0. En teoría, me vengo aquí a empalme, digo empalme, esta línea con esta, ¡eh! ¿qué pasa? ¿por qué no se empalman? ¿por qué no se empalman? ¿por qué no se empalman? ¿eh? porque esas dos líneas no están, se cruzan, pero no están en el mismo plano, como vemos ahí. Aquí evidentemente se ve solo un puntito, no sé si lo veis bien en pantalla. Y esta pasa por encima, entonces, dos líneas que se cruzan en el espacio, vamos a ver si consigo que lo veáis un poquito mejor, vamos a ver, a lo mejor así se ve mejor, yo creo que se puede ver mejor así. Dos líneas que se cruzan en el espacio no se pueden recortar, tenemos que estar trabajando, o sea, tienen que estar en el mismo plano y cruzarse. ¿vale? El plano no tiene por qué ser horizontal, puede ser un plano inclinado, pero tienen que estar en el mismo plano. Y repito, dos líneas que se cruzan en el espacio no se cortan, se cruzan, entonces no se pueden empalmar. Es por eso que hay que tener cuidado a la hora de utilizar la opción elef o elevación del comando rectángulo. activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Pues porque hay veces que vas deprisa, te ocurren esto de que dos líneas se cruzan en el espacio y aquí en este punto de vista no se nota, dices, joder, si es que parece que se están cortando, ya, ya, pero es por el punto de vista que estamos utilizando, que es un punto de vista cenital o superior, una vista en planta, donde, pues, dos líneas que se cruzan en el espacio y dos líneas que se intersectan pertenecientes a un mismo plano zeta, pues parece que son las mismas y no. Y no es así, ¿ok? Entonces tener cuidado a la hora de utilizar la opción elef o elevación del comando rectángulo. Actura de objeto, ya lo hemos visto, y otra opción es grosor. Grosor, me dice, precise grosor de la línea para rectángulos, como siempre que es una distancia, una magnitud, yo puedo o bien marcarlo en pantalla o con el teclado, en este caso voy a marcar el grosor en pantalla, pincho aquí, pincho más o menos por ahí, ¿lo veis? Me voy a acercar un poquito más para que lo veáis mejor, más o menos así. Bien, ya está marcado el grosor, ahora marco el primer punto del rectángulo y el segundo. Y si me acerco un poquito, vemos que ese rectángulo tiene grosor. ¿Por qué tiene grosor? Porque como os he dicho, los rectángulos son polilíneas y las polilíneas pueden tener información de grosor. ¿Ok? Repetir conmigo, las polilíneas pueden tener información de grosor. Las líneas no pueden tener información de grosor. Incluso, por ejemplo, volviendo al tema de las líneas que se cruzan, si yo quisiera dibujar una línea desde la intersección esta, veis que los snap intersección está activo, perdón, ¿dónde está intersección? Aquí. Y no me lo está leyendo. ¿Por qué no me lo lee? Porque ahí no hay una intersección, hay un cruce. Si marcas intersección ficticia, sí me lo lee. ¿Veis? Porque hay un cruzamiento de líneas. Pero no una intersección. ¿Ok? Bien. Con esto está explicado el comando rectángulo con sus opciones. Soy Rafael Nieto, vuestro asesor, vuestro tutor. Y si me dejáis, quiero ser vuestro gurú de AutoCAD. Aquí en Grupo B&R os convertiremos en auténticos crack de AutoCAD. Muy buenas y hasta un próximo vídeo que subiremos próximamente en el canal de Grupo B&R. ¡Hasta pronto!